Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. En esta oportunidad te voy a enseñar a utilizar el sistema contable desde la opción de libro de compras y libro de ventas. Recuerda que tenemos dos opciones, la parte de administración, que es para crear empresas, modificar, etc. Y la parte de contabilidad, en esta opción hacemos todos los asientos contables, recuerda tener modificado ya tu plan de cuentas o tus comprobantes, comprobantes en caso de que tengas un asiento de apertura. Pero ahorita voy a enseñar desde el libro de compras y el libro de ventas. Ingresemos al libro de ventas. En esta opción te aparecen estos íconos en la parte superior. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el mes. El mes vamos a poner, vamos a llenar de octubre de 2019. Y empezamos con esta opción, agregar venta. Al agregar venta nos va a aparecer un formulario. Este formulario lo tenemos que llenar. Este código 3 es desde impuestos nacionales. El código 3 significa que es una venta. Voy a copiar una factura del mes de octubre. Esta factura ha sido emitida el 1 de octubre. El número de factura ha sido el número 31. Número de autorización es el número largo que tienes en la factura. 4353-019. Voy a llenar y copiar tal cual. El estado de la factura válida. Este NIT se ha emitido a este carnet de identidad o NIT a nombre de Félix Cortés. Por el importe de 300 bolivianos. Miren, ya está. En caso de tener algún importe de tasa, impuesto al consumo específico o impuesto específico a los hidrocarburos directos, llenamos aquí. En este caso no, es una empresa de servicios. En caso de tener operaciones exentas o exportaciones, colocamos aquí el importe. Miren, en mi ejemplito si pusiera 300 bolivianos, significa que no pagamos el IVA. Las exportaciones o las operaciones exentas o las tasas cero están exentos de IVA. Voy a proceder a borrar esto porque no estamos exentos. No tengo ningún descuento. Tengo la opción de colocar aquí un código de control, que es la combinación de números y letras, en caso de que tengas facturación computarizada. En este caso voy a ponerlo como manual. Pero si fuese computarizada, voy a poner la combinación de números y letras, que en forma automática el sistema te coloca los guioncitos. Y en la parte inferior, miren, te indica ya en forma automática nuestro sistema las cuentas. Te pone la cuenta caja y ventas. Si gustas, puedes modificar esta cuenta, puedes poner otra cuenta y procedemos a guardar. Ventas registradas. Ahí está, ya se ha registrado. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, si tú quieres modificar esta factura, selecciones esta factura y simplemente modificas. O también podrías eliminar, si es el caso. Este sistema te permite importar desde Excel o importar desde TXT. Te permite llevar a Excel, exportar a Excel, exportar a TXT. Te permite generar un archivo en PDF para imprimir y tener en tu carpetita. Y lo más interesante, te permite generar el asiento contable desde el libro de ventas. Voy a presionar generar asientos y me sale el mensaje asientos generados 1. Lo cual significa que ya este sistema, el sistema contable ya hizo la contabilidad. Miren, y aquí abajo están los totales. Por ahora deberíamos pagar del IVA 39 bolivianos y 3 bolivianos del impuesto a las transacciones. Me fijo el libro diario. Ahí está un asiento de apertura. Con estas flechitas, estamos en el libro diario. Con estas flechitas puedo ir 1 por 1, transacción por transacción o irme a la última transacción. Aquí está mi venta, ventas en un factura número 31. Me ha contabilizado la cuenta caja, el IT, el IVA débito fiscal, la cuenta ventas y el impuesto a las transacciones por pagar. Este sistema en forma automática ya elabora tú, desde el libro de ventas, tus asientos contables. Me fijo el libro mayor, ya tengo todas las cuentas contabilizadas, sumas y saldos también, el estado de resultados, como tenemos una venta, por ahora no hay gastos, solamente el impuesto a la transacción. Me fijo el balance general. Este sistema ya te lo hacen todos estos estados financieros. Te los recomiendo.